Este jueves por la mañana se dio por inaugurado el Congreso Nacional de Líderes Estudiantiles del Consejo Nacional de Estudiantes de Educación Superior Tecnológica de la Zona Centro, en la cual se tratarán temas de suma importancia para los tecnológicos de la nación como parte de representación estudiantil. Ricardo Varela Salazar, presidente de la Federación de los Tecnológicos del Estado de Guanajuato, comentó de lo más importante que tratarán que es la necesidad de casi 1.200 millones de pesos para poder rehabilitar seis tecnológicos que fueron dañados por los terremotos ocurridos el pasado septiembre de este año. El objetivo principal es, como te comentaba, el ver cómo está la situación en nuestros tecnológicos. Ahorita nos encontramos con el gran problema de los sismos de lo del mes de septiembre, nos acudieron alrededor de seis tex, ocupamos 200 millones de pesos para cada tecnológico y pues es nuestra labor como liderazgos estudiantiles ver la manera de gestionar ese recurso, ya sea con la Cámara de Diputados, de senadores, con mismos gobernadores, para que podamos traer el recurso a estos tecnológicos. Por otra parte, habló sobre la delincuencia, la cual ninguna institución se ha librado, pues esta situación es algo que afecta a toda la sociedad del país por los niveles tan altos de inseguridad que se viven. Lamentablemente todos nos hemos visto afectados, más allá de los tecnológicos, ¿no? Son temas muy sensibles, son temas que nos tocan revisar también, porque tan solo yo lo puedo hablar de lo que me toca a Guanajuato. Hemos llegado a ciertos convenios con la Fuerza de Seguridad Pública de aquí del Estado, con la parte de las policías municipales, donde nos están dando rondines a los tex, y ha funcionado, se ha bajado el índice de delincuencia, hemos tenido por ahí acercamientos y reuniones importantes en la parte de gobierno del Estado. Entonces, ha funcionado. Nosotros como organismo nacional lo que tratamos es de ver qué es lo que funciona en Guanajuato y tratar de replicarlo en otros lados. La verdad es que aquí en Guanajuato estamos muy bien en temas estudiantiles, tenemos la parte de becas y apoyos de gobierno del Estado, el municipio apoya en muchas cosas también. Entonces, tenemos esta sintonía con estos representantes del gobierno, entonces queremos trasladárselos también a los demás tecnológicos de cómo es como lo hacemos. En el Congreso se estarán tocando temas como liderazgo, tecnología e innovación, entre otros temas que se estarán llevando a cabo desde el día 7 al 10 de diciembre. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.